¿Se sigue haciendo búsquedas en esa zona fiscal o ya no? Ahorita de momento no hemos tenido ninguna acción ahí. Nos hemos enfocado a otras áreas y sobre todo a algunos otros reportes de personas que han desaparecido aquí en la ciudad. Ayer tuvimos un evento de una joven que nos habían reportado por medio de la aplicación de la Fiscalía y la encontramos el día de ayer. Entonces hemos seguido con esas actividades, pero no ha habido ya ahorita ningún hallazgo de fosas como aquellas que se les reportó. ¿Cuánto llevamos en este año, Max? No tengo... No, nos vamos sobre personas desaparecidas, debemos andar alrededor de localizados, vivos y fallecidos, alrededor de unos 500. ¿Sobre estos suicidios? ¿Qué porcentaje? Yo creo que un 90% se localiza. Había solamente los localizados el 10%, que son las fosas que ustedes han reportado, pero yo creo que más del 90% se recupera, o bueno, se localiza con vida. ¿Sobre estos suicidios en el penal de dos personas que supuestamente se hicieron la vida? Nosotros tenemos carpetas, estamos en espera de información de las autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad como específicamente del Cerezo. Nosotros no podemos ahorita establecer, sabemos que evidentemente la causa de muerte la tenemos como ficticia, pero estamos en espera de todo el protocolo que se hace en las demás casas. ¿De facto que es un suicidio? ¿Tendrá que llevarse a cabo una investigación? Bueno, por la causa de muerte hay una presunción, pero no es determinante o no es conclusiva. ¿Hay responsabilidad del Cerezo? Pudiera haberla, ¿no? Pudiera haberla, pero nosotros ahorita no tenemos elementos para decir que hay responsabilidad. Con la información que tenemos podemos establecer la causa de muerte, porque al final de cuentas lo único que hemos hecho son las necropsias. No tenemos ahorita todavía la recopilación de información, recopilar tanto videos o toda la información que nos permite hacer. ¿Es un problema normal no tener en este punto esa información o hay algún tipo de... Bueno, estamos, nosotros recuperamos los cuerpos, les practicamos las necropsias, estamos haciendo la entrega. Pues al final de cuentas es el proceso que siempre hacemos en todos los casos y estamos en la etapa precisamente de recopilar la información. ¿No hay una respuesta para que ingresen a hacer toda esta dirección? Sí, sí hay apertura. ¿No hay una responsabilidad? ¿Qué ha pasado con el informe de la ONU sobre tortura? ¿Ya no hubo acción penal por parte de la Fiscalía? No, no ha habido ninguna acción penal. Nosotros estamos recopilando. En muchos de los casos las indicaciones que se nos han vendido son la práctica protocolos de Estambul, porque muchas víctimas no han aceptado. Hemos estado buscando algunos otros mecanismos. Hay que recordar que esos mecanismos o esos protocolos no los tenemos que hacer a través del personal de la Fiscalía. ¿Pero sigue la carpeta abierta? Totalmente abierta. ¿Qué opinas sobre que la presidenta electa pues declaró...